Otra casa con tabiques estructurales cortados en Villa Bicentenario, como una práctica habitual de la empresa constructora Ararat para corregir paredes descuadradas. Hoy nos encontramos en casa de la señora Ingrid Coronado, en calle San Alberto Hurtado número 1063, otra vecina afectada con su vivienda que presenta descuadre en muros, piso desnivelado y tabiques estructurales cortados. La señora Ingrid Coronado informó a nuestro medio de comunicación que el día viernes 5 de abril, tras solicitar a la empresa corregir una de las tantas paredes descuadradas que tenía su vivienda, al sacar la plancha de Vulcanita se percató que tenía los tabiques cortados y algunos con suples de tiras de internic. Al hablar ella con el representante de la empresa, el señor Luis Cuello, éste le habría solicitado a sus maestros que refuercen los tabiques cortados, solución que ella no aceptó debido a que se trataba de varios tabiques en esas condiciones y la totalidad de sus muros descuadrados. Ahora se encuentra reparando su vivienda con toda la incomodidad que esto significa para una familia mover y amontonar todas sus pertenencias para que se realicen reparaciones que se debieron evitar y fiscalizar antes de entregar las viviendas en noviembre del pasado 2018. Ahora por recibir nuestra vivienda, pero me voy encontrando con varias sorpresas en mi hogar. Primeramente empezó con lo de la puerta que tenían abiertura, me la arreglaron, pero después empezamos con las desnivelaciones. Primeramente encontramos la de la, la de la, ¿cómo se llama? del pasillo. Ahí me la arreglaron todo, de ahí empezaron con la de acá del comedor que ahora en este momento me están arreglando. Encontré con tabiques rotos, con tabiques cortados y la solución que me había estaba dando el caballero Valladares, o sea, perdón, el cuello, era de colocarle el refuerzo, lo cual yo no le aguanté. Le pedí que por favor me coloque todo nuevo. Y en eso estamos y bueno, yo no me explico cómo puede ser que estén en estas condiciones de nuestras viviendas, siendo de que el Ceremi tuvo de septiembre hasta noviembre, diciembre, si no me equivoco, para ver todo esto. Cuando vinieron a ver lo que es la lanilla, todas esas cosas, cómo no iban a ver los tabiques cortados. Eso es lo que yo no me explico, por qué está así. Aquí como un maestro pedí que vengan a ayudarme con lo que es lo de la casa, aquí hay un desnivel y aquí hay como un lomito, ¿me entiendes? Entonces yo vino el caballero Valladares, yo le expliqué el problema de mi lavaplato porque se puso todo el agua para allá. Él me dijo que había que sacar el puertón de lavaplato y colocarle un palito ahí para levantar. Esa fue la solución que él me dio. Pero como el piso está desnivelado, yo no creo que sea esa la solución. Bueno, como ya verán, aquí tengo todas mis cosas porque cuando yo llegué yo tenía todo instalado aquí. Cuando me vine a encontrar con las sorpresas de mi casa, aquí está con detalles. Tengo todas mis cosas amontonadas, como ven. Si pasamos por allá, van a ver las otras piezas. Acá. Tengo todas amontonadas las piezas en mi casa.